Con la armonización de los programas de verificación vehicular en la megalópolis, se descarta aplicar en Puebla el hoy no circula. Si asumimos eso, va a ser innecesario llegar a medidas tan drásticas como el hoy no circula, pero es una acción de todos. Era una propuesta que estaba en análisis, no obstante, con las nuevas restricciones se tienen objetivos más precisos, como disminuir la emisión de contaminantes a la atmósfera y el riesgo de enfermedades en los adultos mayores, niños menores de 5 años y en las personas altamente sensibles. Mejorar la calidad del aire y esto repercute en una mejora en la calidad de vida, en la salud de todos nosotros, como que si hubo una cierta alarma porque se anunció el programa de hoy no circula. El hoy no circula fue acompañado por un amplio monitoreo de la emisión de gases contaminantes de los automotores registrados en el Distrito Federal, revista que deben pasar cada seis meses para que se determine si pueden o no circular. Si yo realmente tomo con seriedad el programa de verificación, asumo lo primero que tengo que asumir, que mi vehículo esté en buenas condiciones, que no esté emitiendo contaminantes. Ana Celia Lara, TV3 Noticias. ¡Gracias!